La influencer de 36 años, Cindy Elizabeth Hernández, mejor conocida en redes sociales como La Barbie Regia, fue encontrada sin vida en Monterrey, Nuevo León. De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió en la colonia Leones y en la calle Factores Mutuos. La joven fue encontrada sin vida y los primeros reportes señalan que sus familiares, luego de percatarse de que no llegó a recoger a su hijo a la guardería, la encontraron sin vida dentro de su departamento, por lo que dieron aviso a las autoridades. La influencer conocida como La Barbie Regia solía publicar contenido para adultos, sin embargo, con su belleza y carisma, logró ganar miles de seguidores, pues se volvió muy famoso en Next, en donde desde el 2012 realiza divertidas publicaciones. Por ello, el hallazgo sin vida de la creadora de contenido ha conmocinado a internautas, quienes la recuerdan con cariño, pues fue una de las primeras usuarias que se ganaron el mote de Twitteras, por su constancia en Next, antes conocido como Twitter. Entre sus aficiones destaca el gusto por el fútbol, pues se consideraba seguidora del club Tigres y en cada ocasión que podía presumir a su playera, algo con lo que generalmente recibía alabos.